Buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, el Señor viene. Para hoy, 22 de febrero, se titula, ¿Por qué se demora la venida de Jesús? La cita bíblica la encontramos en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29, que dice así, Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con él sin falta en su venida. Si después del gran chasco de 1844, los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. El Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canadá. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canadá celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Que Dios nos ayude hermanos a no ser incrédulos, a consagrarnos para prepararnos y estar listos para su venida. Amén.